Ahora con información a San Juan del Urigancho, y es que las cámaras de seguridad han captado el brutal atropello a una mujer. El hecho ha ocurrido en el cruce de las avenidas Tusílagos y Las Flores. En las imágenes se muestra como un vehículo gira sin percatarse de que la víctima iba conduciendo una motocicleta eléctrica. La mujer ha quedado tendida en el pavimento, mientras que agentes policiales que se encontraban cerca del lugar lograron detener al chofer que pretendía darse a la fuga.